¡Aplausos! Es que, es que ustedes... Tendremos que hablar con el diseñador que nos haga pollitos así con... ¿Cómo te gustaría que nos vistiéramos? Así me gusta a mí. Lo que pasa... ¿Qué es tapada? Quizá aquí con una cosa, esa cosa se llama ese... No, basta con... Estola. Estola. Imagínate. No me gustan las estolas porque son de piel. De verdad, a mí tampoco. A mí no me gusta que se usen piel. Yo también. Voy en contra de eso. ¿Ustedes hicieron el Pandora? Después hicieron el Pandora otra vez. Después hicieron un espectáculo. Huellas. Huellas, ilegal. Tenemos ocho discos. No, pero si yo no me las sé todas porque si ustedes tienen una... Pandora. Pandora otra vez. Es donde está la canción de Cómo te va mi amor. Solo ni yo. Cómo te va mi amor. Esa es. Ah, es tuya. No, no, yo no. Cantamos con que no tiene tripa. Cantamos contigo. Miren, maestro. Es que yo me sé cómo te va mi amor nomás. Después cantamos todos. ¿El público se la sabe? Eres feliz, mi fin. Sin engañar. Porque a mi puerta el amor nunca volvió. Ok. Bien. Bien. Ok. Ok. Oímos cantar poco. Ese, ese es el primer disco. Luego en el segundo, que se llama Pandora otra vez, está la de Solo él y yo. ¿Se acuerda de Solo él? Solo él y yo enratan. Dos cuerpos que... ¿Sí? Ok. Ya. Maestro, ¿usted se acuerda de esa? ¿Se acuerda? Dos cuerpos que se acaban de encontrar. Dos aguas que se juntan en el mar. No, esa no es de la tarde, Raulito. Esa no me la sé. Pero bueno. Yo me estoy... Yo me estoy... Yo me estoy... Por favor, gracias. Te casaste con una vieja que es muy rica. No, hombre, ese falta mucho. Y lloré, lloré, lloré. ¿Ah? Esa me soy yo. Es tuyo. No, a paso pasito. A paso pasito. A paso pasito. Vamos a pasar el segundo disco. Son ocho. Imagínate. Ah, son ocho. Vamos en el segundo. Ya, tercero. Entonces, tercero... ¿Qué fue el tercero? Huellas. Huellas. Yo no sé si aquí solo algo de Huellas. Como una mariposa. No, no, ese es el segundo. Epi, estamos... Atrapada. Mi hombre. Ah, mi hombre. Pero esa como la cantaba la compañera que ya no está, entonces ya no la ha cantado. Ya no la sabe. Huellas no está. Luego Buenaventura, precioso disco. Donde está la de... No puedo dejar de pensar en ti. Tampoco se la sabe por una carita de que no tiene idea. Pero aquí sonó, sí, sí, sonó, ok. Así como muy falso. Luego 999 razones. Cuando entró Liliana. Ya. Que la canción... ¿Cuál fue? Un mal amor. ¿Eh? Ni tú ni yo comprenderlo podemos... Ok, no pongas esa canción. Ya ha llegado cada quien te sabe. Ya, ya, ya. Esa fue la única. Con amor eterno. Con amor eterno. Con amor eterno. Con amor eterno. Con amor casado. Qué bueno. Pero es así. Pero... Y no. Y lloré. No, 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 no. Y lloré, lloré, lloré. Esta noche tengo que hacerlo todo muy bien porque es mi noche. Ah, debo hacerlo todo. Ah, ok. Debo hacer... Debo... ¡Ay, maestro! Debo hacerlo todo con amor. Dale. Ya, 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 ya. Esta noche yo estoy sintiendo ni llorando. Qué bueno. Pero quiero vivir de amor que yo te sube. Ay, cual 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 yo te sube. Parado, parado. Ya. Ya. Y de ahí que seguía. Venga, ¿qué? Querido. Ya, ese es el amor eterno uno. Y para que ustedes vean, las mujeres no creen en el amor eterno. Hicieron el amor eterno dos. Pero, pero falta ilegal ahí en medio. No sé dejarte en el olvido. No sé, no tengo valor. Ay, Raulito. Raulito creo que nada más le gusta un disco a nosotros. Sí, creo que nada más sabe caray. Pero ustedes saben. Nada más sabe la de caray. No, es que la de caray me la sube porque andaba buscando yo el disco y no lo podía encontrar y no sabía cómo se llamaba. Entonces, tuve que cantarla muchas veces. Tiene el, te casaste con una vieja que es muy rica y estaba agotado. Y finalmente lo encontré. Y hasta ahora, ¿qué? Está el disco nuevo, el con amor eterno. ¿Ese es el de las rancheras? Este es bien ranchero. No, hombre, no, es cierto. Este tiene todo. Tiene cuatro guapangos que es música muy, muy mexicana. Muy mexicana. A mí me gusta. La rumba. Una rumba española. Déjame la soledad. Déjame. No tengo ningún temor. Estoy acostumbrada a estar completamente sola sin ningún amor. Yo no sé lo que es amar. No. Nunca me importo saber. Esas son, esas mexicanas, mexicanas, porque yo me sé una, maestro, ¿no es cierto, mexicano? Mira, aquí. Yo soy del mero chihuahua, del mineral, del farral. Y escuchen este corrido, que alegre vengo a cantar. ¡Qué bonito chihuahua! Eso es mexicano. Eso es mexicano. Eso es mexicano. Oye, ustedes que tienen esta cosa tan rica en México ahora, con el AFTA y con el Tratado de Libre Comercio, que son casi un país. Único. ¿Como que México imita a Estados Unidos? Porque me han dicho que México limita al norte a Estados Unidos. Es un malo chiste. No, pero es un chiste, lo acaban de entender. Que México limita al norte. Porque aquí están, ustedes han de saber, señoritas Pandora, que aquí estamos llenos de mexicanos. Tenemos los tacos. Fabrosos. Hay unos tacos, claro que los tacos bel, creo que son americanos, ¿no? Sí. Tacos bel, sí. Sí, pero tenemos, comemos tacos, tenemos el tequila. Sí. Bueno, vamos a ver. Y tenemos el Santa Fe. Y así está, lleno de restaurantes mexicanos y uno va a taquillar allá. Yo no voy, pero me han contado. A taquear. A taquear. A taquear, sí. A taquillar. A taquillar será ir de taquilla en taquilla. Aquí, allá. A taquear. Ya, ustedes entendieron. Y ahí nos vamos. Se llena de gente y uno se toma unos, eh... Taquitos. Unos taquitos y unos tequilas, este que tienen con gusano y todo. Ah, muy buenas. Sí, son gusanos de veras. No sé, por eso lo voy a gustar. El gusano de maguey que le ponen al tequila. Sí. Pero ¿a poco hay aquí? ¡Ah! Ah, un gusano dentro del tequila, extrañísimo. Ese. ¿Y ustedes se toman? ¿Son buenos para el tequila con gusano? A mí me gusta el tequilita. Si se le pone una salsita de aderezo, no sé si aquí hay, ya no quiero meter un gol. Es una salsita... ¿Sangrita? No. Con limón, magui. Magui, ¿hay magui? Es como un sazonador, color café. Sí, es una salsita. ¿Hay magui aquí? Caldos magui, pues claro que hay. ¡No! ¡No, no! ¡No! Imagínate, ya le has un caldo. No. No, no, no. Es tequilita con una... Es un sazonador de tener aquí. Limón y sazonador, ¿sabes? Buenísimo. No, aquí tomamos el tequila, solo, solito, el que están construyendo. Y le ponemos... A mí se las gracias, no les estorbamos. Díganle que le estamos grabando. Y le ponemos sal. Sal. Ajá. Le ponemos sal y con un limón aquí, y no sé cuál es primero, pero... El limón. El limón. ¿El limón? Sí. Hombre. Y agarras la sal. Y la sal después. Ah, la sal del otro lado, sí. Por ahí. Hoy día no me ha salido nada. Tenía todo esto preparado. Tienes que venir a comer comida mexicana con nosotros. Bueno, ustedes se van, pero ahora se van a Miami. Ahora. Sí, hombre, desafortunadamente siempre venimos con muy poco tiempo. Venimos por un día, una cosa así, que siempre es... Bueno, se venían a llegar a un premio. Nos vamos a Miami hoy y luego a Puerto Rico. Y le van a recibir premios en Miami. Bueno, estamos muy comidas. A ver si no los ganamos. Ah. Y estamos con este grupo muy bueno de cinco hombres que se llama... Barrio Boys. Barrio Boys. Y ustedes se sientan ahí, todas muy elegantes, con tajo. Sí, sí, claro, claro, claro. Con tajo. Claro. Y te ponen ahí en... Y los nominados son. Y los nominados son y salen ustedes. No, y salen tú con una cara de nervio. Siempre nerviosa. Y tomado la mano, qué sé yo. Sí. Y después dice, y el ganador es... Pues... Pandora. Uy, se abraza. ¿Por qué? ¿Por qué?